hola bienvenidos a nuestro tutorial de español hoy vamos a aprender unas preguntas cómo te llamas what's your name cuántos años tienes how old are you de dónde eres where are you from y dónde vives where do you live ok entonces vamos a empezar a buscar una look for what's your name ok what's your name here we look for the all the resources and we're gonna start with the song como te llamas ok vamos a pinchar aquí y aquí tenemos la canción ok entonces ok como te llamas ok escuchar y repetir listen and repeat ok como te llamas te llamas muy bien y empieza así la canción como te llamas me llamo anna que your turn como te llamas me llamo anna what's your name my name is anna cuantos años tienes tengo nueve te toca a ti cuantos años tienes tengo nueve how old are you i'm nine and you can say tengo nueve i'm nine or you can say tengo nueve años 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 means years so you could say tengo nueve años or you just can say tengo nueve de dónde eres soy de ecuador ok te toca de dónde eres soy de ecuador where are you from i'm from ecuador donde vives vivo en nueva york te toca donde vives vivo en nueva york where do you live i live in new york ok so don't confuse with these two questions de dónde eres where are you from donde vives donde vives where do you live sometimes it's gonna be the same place for example if you were born um let's say in california and you live in california you say you can say soy de california vivo en california if you ask me de dónde eres i would say soy de españa i'm from spain and if you ask me dónde vives i would say vivo en san francisco ok y ahora dime tú now you tell me ok como te llamas me llamo adam te toca como te llamas me llamo adam what's your name my name is adam cuantos años tienes tengo siete cuantos años tienes tengo siete how old are you i'm seven and once again you can say tengo siete or you can say tengo siete años ok both are correct de dónde eres soy de brasil te toca de dónde eres soy de brasil muy bien where are you from i'm from brasil donde vives vivo en madrid te toca donde vives vivo en madrid okay where do you live i live in madrid okay and now we we will say y ahora dime 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 tú and now you tell me ahora dime 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 tú okay this is what we're gonna do ahora yo voy a presentarme i'm gonna introduce myself okay so you have to ask the questions questions and i will sing the answers okay i will help you with the questions but you should be repeating i'm not repeating you should be saying the questions at the same time that me okay uno dos actually we want to do it a little more fun how about we do it with my guitar un dos tres uno dos tres ya como te llamas me llamo cesar cuantos años tienes tengo cuarenta y dos cuarenta y dos muy viejos de dónde eres soy de españa donde vives vivo en san francisco y ahora dime 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 okay so ahora yo pregunto las preguntas i'm gonna ask the questions and all of you you're gonna sing the answers with your information okay so i will sing the questions you will sing the answers okay with your real name age and all that okay listos un dos prerico cómo te llamas me أن cuántOS cuantos AÑOS tienes cuantos AÑOS de dónde eres cuantos AÑOS Muy bien. Y ahora dime, 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 dime tú. Y ahora dime, 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 dime tú. Muy bien, chicos y chicas. Perfecto. Ok, ahora ya sabemos estas preguntas. We already know these questions and these answers, so let's do something fun. Bueno, ok, primero vamos a ver el video, ok, we want to watch the video, ok, así que quiero ver, listen to this, quiero ver, where am I, here, ok, quiero ver, I want to see, quiero ver a toda la gente, all the people, cantar, ok, quiero ver a toda la gente cantar, ok, ahí vamos. Ok. ¿Cómo te llamas? Me llamo Ana. ¿Cuántos años tienes? Tengo nueve. ¿De dónde eres? Soy de Ecuador. ¿Dónde vives? Vivo en Nueva York. Ahora dime, 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 dime tú. Y ahora dime, 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 dime tú. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? Tengo siete. ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? Soy de Brasil. ¿Dónde vives? Vivo en Madrid. Ahora dime, 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 dime tú. Ok, now you have to tell your answers. Now it's your turn to say the answers. You sing the answers. ¿Cómo te llamas? Everybody sing it. ¿Cuántos años tienes? ¿De dónde eres? ¿Dónde vives? Muy bien. Ahora dime, 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 dime tú. Y ahora dime, 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 dime tú. Ok, now you tell me. Ok, ahora means now, tell me, dime means you tell me. Ok, ahora vamos a ir aquí donde pone worksheet. That means hojas de actividades. Aquí, ok. Y vamos a descargar. Vamos a pinchar aquí, ok. Para descargarlo, ok. Well, I already have it here. But I don't know if... Ok, let me see. Ok, let's do this. Lo descargamos. Ok, let's do this. Vamos a descargarlo. A ver. ¿Cómo te llamas? Vamos a abrirlo. Ok. No, eso no lo voy a querer hacer. Ok. Vamos a abrirlo con este. Ok. Where did you go? Ok. Entonces, ahora... Ok, estas son las hojas de actividades. ¿Cómo te llamas? What is your name? Ok. Vamos a cantar. We're going to sing. Aprende la canción de ¿Cómo te llamas? Ok. So, learn the song, ¿Cómo te llamas? We already did this part, ok. So, you're good to go. Or you can repeat it. You can listen to the song again. Or just read it. ¿Cómo te llamas? Me llamo Ana. Ok. But we will use this on the next activity. Ok. So, you can listen to this one again. Or you can skip to the next one. It says... Une las preguntas con las respuestas. Match the questions, preguntas, con las respuestas, with the answers, ok. So, ¿Cómo te llamas? We have three options. Soy de Brasil. Vivo en Madrid. Me llamo Adam. Tengo siete años, ok. I'm going to help you with the first one, ok. If you have any questions that you don't really understand any of these, you can go back, ok. So, you say, ok. ¿Cómo te llamas? I don't remember the meaning of ¿Cómo te llamas? I'm going to check here. ¿Cómo te llamas? Me llamo Adam. Ah. I think it was, what's your name? So, the answer is going to be, my name is Adam, right. Ok. So, you just go here. ¿Cómo te llamas? Me llamo Adam. Just draw an arrow from here to here, ok. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? Ok. If you don't know the answer, you can look here, ok. But I want you to try. And if you don't know it, just look for the answer, ok. Ok. ¿De dónde eres? Ok. Escuchar y repetir. ¿De dónde eres? Ok. So, it would be one of these four. ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? Ok. So, take your time. If you need more time, you can stop the tutorial and continue when you're done with activity number two. Ok. Then we're going to do number three. Número tres. Une con flechas. Ok. Match with arrows. Ok. Ayuda a Ana, help Ana, a poner sus respuestas en orden. Help Ana to put her responses, ok, her answers in order. Ok. So, this sample is made for you. ¿Cuántos años tienes? Tengo nueve años. Ok. Let's try the next one. And I want you to listen and repeat. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? So, you need to find what is the beginning of the answer. Vivo en, soy de, o me llamo. And you will have to draw an arrow from here to the right answer. If you forgot, once again, you can scroll up and look here for some help, ok? So, that's what we have to do in number three. Stop the tutorial. Take your time. And then when you're done, click play again. And then we continue, ok? So, once again, match with arrows, ok, to form the answers. ¿Cuántos años tienes? Tengo nueve años. ¿Cómo te llamas? Look for the right answer here and the right, and then the continue of the answer, ok? Here. Ok. Cuatro. Ahora dime tú. Now you tell me. Contesta a las preguntas. Answer the questions. ¿Cómo te llamas? Ok. ¿Cómo te llamas? Escuchar y repetir. ¿Cómo te llamas? Ok. So, you will write here. I will put here, for example. Me llamo César, ok? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? I would say, tengo cuarenta y dos. That's cuarenta y dos años, ok? ¿De dónde eres? Where are you from? Soy de España, ok? Soy de España. ¿Dónde vives? Vivo en San Francisco, ok? So, this is what you have to do. Complete these questions, ok? If you need help, you stop the tutorial and look here so you can know how to answer the questions, ok? Escuchar y repetir. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿De dónde eres? ¿Dónde vives? Ok. So, stop the tutorial. When you're done with number four, you can go to number five. And it says, pregunta las preguntas. Haz the questions a cinco compañeros de la clase. So, ask the questions to five classmates, ok? Five people in your class, five classmates. Stop the tutorial. Take your time. Ask five different people. If you're not in class, you can ask at your house. You can do this with your brother, sister, mom, dad, cousin, your grandparents. You can teach them something. So, you can do it with whoever you want, ok? When you're done, número seis. Vamos a presentarlos. We're going to introduce ourselves. Escribe todas las respuestas anteriores en un párrafo. Write all the previous responses or the previous answers in a paragraph, ok? So, this is super simple. This is the example. Lee el ejemplo. Read the sample de Adam y Ana, ok? Y haz tú lo mismo. And you do the same, ok? Once we do read these samples. So, hola, me llamo Adam, tengo siete años, soy de Brasil y vivo en Madrid. Hola, me llamo Ana, tengo nueve años, soy de Ecuador y vivo en Nueva York. So, we didn't do anything new. We're just writing all the sentences, all the answers in a little, like a little big sentence or a paragraph, ok? So, I want you to do the same here, ok? So, here you would say, hola, me llamo. You write your name. Tengo. Then you write, how old are you? Soy de, where are you from? Vivo. And where do you live, ok? So, that's all. If you need help, once again, you can just go to the answers here. It's basically write down the answers here, ok? Introduce with hola, ok? And then you're going to link these two sentences, like, with E, which means and, ok? Ok, stop the tutorial. Take your time. There is no rush, ok? When you're done with number six, please click, play again, and we're going to start number seven. Preséntate a tus compañeros. Introduce yourself to your classmates. Lee el párrafo. Read the paragraph. A cinco compañeros de clase. To five people in your class, ok? So, you're going to walk around the class, and you're going to introduce yourself. Just read this paragraph to five people in your class. Ok. But, grammar tip. En español, podemos usar estas tres formas para presentarnos. In Spanish, we can use these three different ways to introduce ourselves. We can say, hola, me llamo Ana. Hi, my name is Ana. Hola, mi nombre es Ana. Which makes, it means exactly the same. Me llamo Ana. Mi nombre es Ana. Or we can say, hola, soy Ana. That means, hello, I am Ana, ok? So, me llamo Ana. Mi nombre es Ana. That both would be, my name is Ana. Soy Ana would be, I am Ana. I'm Ana, ok? So, just keep that in mind. Yeah. Ok. So, what we're going to do in number eight, we're going to write, it says, escribe estas tres frases con tu nombre y practícalas con cinco compañeros de tu clase. So, you're going to write these three ways to introduce yourself, ok? So, I would say, hola, me llamo César. Hola, mi nombre es César. Hola, soy César, ok? You would write them here, and then you're going to just read this to five different people in your classroom, ok? Ok, and the last activity for today. Haz las sopas de letras, ok? Do the work, do the search, ok? So, ¿cómo te llamas? Me llamo Ana. ¿Cuántos años tienes? Tengo nueve. ¿De dónde eres? Soy de Ecuador. ¿Dónde vives? Vivo en Nueva York. Look for all those sentences there. And don't look at the answers, which is in the next page. Ok, chicos y chicas. So, eso es todo por hoy. That's all for today. Nos vemos la semana que viene con otro tutorial. Adiós, adiós. Oh, and before we go, this is what I want you to do. After doing all those sentences, ok? I want you to review the song. So, watch the video another two or three times, ok? That's all. Ok? Ok. Adiós.